Evolución de mis perdices He aquí, los seis supervivientes del año pasado, tres hembras y tres nachos. Sus padres, pasados los ocho meses, ya no los toleran, y por lo tanto, han de separarse para que vuelvan a criar. Aquí, en el mismo lugar donde nacieron, ya ha puesto los huevos la hembra, por lo que necesitan cierta intimidad para volver a incubar. Además les he facilitado un apartado anexo a la jaula, con vegetación para que estén más a gusto. Los hermanos, no solo no se toleran, sino, que si no les habilito un espacio independiente, acabarían matándose. Esta es la razón por la que estas dos hembras, y un macho inofensivo que después incorporaré, presenta un estado lamentable debido a las agresiones de sus propios hermanos. Los cuatro restantes, tres machos y una hembra la única apta para criar, se la disputan, y miman dos de ellos de los cuales solo prospera uno, pero de momento, respetan al líder y conviven pacíficamente con esporádicos roces. También les he improvisado otro espacio con vegetación que comunica con el voladero principal, con el fin de que busque un lugar para anidar. Como es el caso. ¡Gracias!